I'm thankful to see that you're okay Hello, Mr. Perfectly Fine How's your heart after breaking my mind Mr. Always at the right place, at the right time, baby Hello, Mr. Cash Dime de qué me sirve el cash Si lo que yo quiero no se compra De noche mi sombra te enombra Bájale al orgullo quiero verte Detente, loco, tú me tienes impaciente De mis errores yo soy consciente Pero los cobardes también sienten Slow clap, putting on a little exercise Slow clap, 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 clap Slow clap, sipping people down the hall Slow clap, when I spring a summer or the ball Slow clap, up in the champion Sabí, troqué, me o no, por un sí Se é bom ou não sei No banheirinho 2x2, mejor que mucha cama Pequeno para quien ve, gigante para quien ama No banheirinho 2x2, mejor que mucha cama Pequeno para quien ve, gigante para quien ama Gigante para quien ama No banheirin